Esta mañana vamos a estudiar o seguir estudiando, continuar estudiando la epístola del apóstol Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, y estamos en capítulo 5. El domingo pasado, o no, hace dos domingos, el domingo pasado el pastor Guillermo Gómez de Bogotá nos dio la palabra, pero hace dos domingos prediqué de los primeros versículos de capítulo 5 de 1 Pedro 5, y en que describimos las responsabilidades de los ancianos en la iglesia. Y lo que sigue después, en versículo 5, es las responsabilidades de los miembros de la iglesia. Entonces nosotros vamos a hablar acerca de algo que a todos les encanta, y es la sujeción, la sumisión. Todos dicen, ah, eso es mi tema favorito. Siempre quiero hablar de eso. No, pero la verdad es que no es una cosa mala. No es algo que debemos evitar o sentir, no debemos sentirnos incómodos. Estar sujeto no es algo malo en un orden bueno. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? En 1 Pedro 5, versículo 5, dice, Y antes de hablar, o antes de seguir por los puntos del bosquejo, hay dos cosas que quiero mencionar como introducción a este texto. En primer lugar, la primera cosa como introducción es que quizás piensas, pastor, esto dice jóvenes. Esto no dice los miembros de la iglesia. Y los que tienen más años que otros van a decir, sí, los jóvenes deben respetar a sus ancianos. Y esto sí es la verdad. Que en la sociedad en general, los jóvenes sí deben respetar a los ancianos. Pero vimos hace dos domingos que cuando Pedro habla de los ancianos, no está hablando solamente acerca de los que tienen más años, los de más edad. Está hablando acerca de los ancianos llamados por la iglesia para gobernar en la iglesia. Para servir en el oficio del anciano como oficiales de la iglesia. Entonces, si estos son los ancianos en el contexto, los jóvenes tampoco no son exactamente jóvenes, sino los que se sujetan a los ancianos, es decir, los miembros de la iglesia. Así como el apóstol Juan dice, Hijitos, hijitos, hijitos. Y no todos son sus hijos, ni son sus hijos pequeños, hijitos. Pero a veces la iglesia se describe en el vocabulario de la familia. Los ancianos y los jóvenes. ¿Es necesario tener una cierta cantidad de años para ser anciano? No, un anciano no debe ser un neofita, un nuevo creyente. Pero no es necesario que tenga ciertos años para ser anciano. Anciano no significa exactamente una edad. Así también la palabra aquí, joven, no significa, en este contexto, no significa necesariamente una persona joven, sino los que se sujetan a los ancianos, es decir, los miembros de la iglesia. Y la segunda cosa que quiero decir como introducción es que debemos recordar que el tema de la sujeción no es nada nuevo en esta epístola. Por ejemplo, Pedro ya lo mencionó tres veces. En capítulo 2, versículo 13, Pedro manda que nos sujetemos a toda ordenanza o institución humana, que debemos obedecer las autoridades, el gobierno. También en capítulo 2, versículo 18, dijo que los siervos deben sujetarse a sus amos, o que los empleados deben sujetarse a sus empleadores. En capítulo 3, versículo 1, las esposas deben estar sujetas a sus esposos. Esto es simplemente otro ejemplo de quién debe sujetarse a quién, o quién debe estar sujeto a quién. Y cuando nosotros estudiamos esos otros versículos de las autoridades, de los amos, de los esposos, esposas a esposos, dijimos que estar sujeto o sujetarse significa que hay un orden establecido y yo conozco mi papel en este orden y yo voy a cumplir mi papel en el orden. Estar sujeto significa que hay una estructura, una jerarquía o un orden, yo tengo un lugar o un papel en este orden y yo voy a cumplir mi papel en el orden establecido. Esto es lo que significa estar sujeto. Y esto es importante porque sujetarse a sí mismo o estar sujeto no es tanto una idea pasiva, estoy sujeto, entonces cuando me mandan, entonces yo voy a responder. No, estar sujeto es algo activo. Yo tengo un papel, yo tengo un rol, yo tengo un lugar en el orden y yo voy a cumplir mi papel. Yo voy a hacer mi parte, así como los otros hacen su parte y su papel y todos nosotros vamos a trabajar juntos para cumplir con la voluntad de Dios. La pregunta entonces es esto, está en el boletín. Si el apóstol me manda a mí que yo debo estar sujeto a los ancianos, la pregunta es, ¿cómo puedo estar sujeto a los ancianos de la iglesia? Es decir, ¿cuál es mi papel en el orden de la iglesia? Esto es la pregunta. Yo quiero participar activamente, yo quiero cumplir mi papel, yo quiero estar sujeto a los ancianos como lo hago. Y les voy a dar cinco puntos, en el bosquejo hay cuatro, pero voy a añadir un quinto punto al final, que nos ayudan a entender mejor cuál es mi papel como miembro de la iglesia y cómo puedo yo decir en mi corazón, yo sí estoy sujeto a los ancianos. Yo estoy obedeciendo a mi Señor Jesús, quien me ha mandado por el apóstol Pedro, que yo me sujeta a los ancianos. Estoy haciéndolo así, con estas cosas. En primer lugar, número uno, ¿cómo puedo estar sujeto a los ancianos? Por cumplir y conformar. Por cumplir y conformar. Cuando digo cumplir, me refiero a la obediencia. Los miembros deben obedecer lo que sus ancianos les mandan. Por ejemplo, en Hebreos 13, versículo 17, leemos, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La iglesia es un orden establecido y los ancianos tienen gobierno. Pedro, la manera en que él lo dijo fue así. Él dijo que nosotros, los que están a vuestro cuidado, los miembros están en nuestro cuidado, los ancianos, y nosotros debemos apacentar a ellos y cuidar y también gobernar, no teniendo señorío, pero con autoridad, con gobierno sobre los miembros. Pero es necesario definir precisamente la obediencia que los miembros les deben a los ancianos. Porque estamos hablando acerca de la obediencia del miembro al anciano en el contexto de la iglesia. No en todas las cosas. En la iglesia. Así como los ancianos tienen un gobierno sobre los miembros en el contexto de la iglesia, así recíprocamente, ¿me entienden? Así al revés, los miembros les deben a los ancianos una obediencia en el contexto de la iglesia. Entonces, si yo no puedo mandarles a comprar carros rojos y solo los carros rojos, así también ustedes no tienen que obedecer algo que yo les diga fuera del contexto de la iglesia. Entonces, cuando yo digo cumplir u obedecer, esto presupone que estamos hablando acerca de la santidad, acerca de las cosas en la iglesia, la vida cristiana, la vida santa del cristiano. No todas las cosas. Ni las cosas en que hay libertad. Si ustedes tienen libertad en algo, no hay ni malo ni bueno, es neutro o un asunto de libertad, tampoco puedo decir esto y no el otro. Yo no tengo la autoridad para mandar esto, entonces ustedes no tienen una obligación para obedecer. Pero, cuando el ministro con la autoridad de la palabra de Dios manda que el miembro haga algo en el nombre del Señor, el miembro le debe al anciano la obediencia, cumplir con lo que el anciano ha mandado. Porque esto presupone que lo que el anciano manda es del Señor Jesucristo. Entonces, tu obediencia no es tanto al anciano, sino más a Jesucristo por medio de sus ministros. Entonces, Pedro no nos enseña a obedecer y cumplir con cualquiera cosa y toda cosa que sale de la boca del pastor. No, pero él dice que sí, todo lo que sale de la boca del pastor en el nombre del Señor, según la palabra de Dios, sí los miembros deben obedecer y deben cumplir. Por esto, cuando predicamos, debemos tener mucho cuidado con lo que se llaman las aplicaciones del texto. Hay muchos pastores que, no a propósito quizás, pero con sus aplicaciones están obligando las conciencias de los miembros en cosas que no tienen autoridad. Esto no significa que no podemos usar aplicaciones, solo significa que debemos tener mucho cuidado como ministros si aplicamos la palabra de Dios a una persona específicamente. ¿Cómo puedo estar sujeto a los ancianos por cumplir lo que me mandan y por conformar? Conformar, ¿qué quiero decir por conformar? Me refiero a que hace dos domingos mencioné que los ancianos tienen una, tenemos una responsabilidad para poner a todas las cosas en su orden correcto o el orden sabio que determinamos para la iglesia. Y estas cosas no son a veces cosas de santidad, son cosas prácticas. ¿Cuándo vamos a reunirnos? ¿Cuántos himnos vamos a cantar? ¿Cuál serie o cuál estudio en la palabra de Dios? Los ancianos toman muchas decisiones que no son asuntos ni de lo bueno o lo malo, etc. Los miembros también deben seguir el liderazgo o la dirección de los ancianos en estas cosas y conformar con el orden general de la iglesia. Si los ancianos dicen, vamos a reunirnos a las ocho de la mañana y la mitad de la congregación dice, no me gusta esto, vamos a reunirnos a las once de la mañana, esto dividiría, dividiría, perdón, dividiría la iglesia sin necesidad, solamente porque la mitad de la congregación no quiere conformar, conformarse a la decisión de los ancianos. Y la decisión para reunirnos a las ocho o a las once no es ni pecado ni justicia, es solamente una hora. Entonces, aún en estas cosas, los miembros deben conformar que no es una obediencia a Jesucristo y la ley de Dios, sino es más saber que hay un orden y si ciertas personas se desvían porque no les gustan las decisiones de los que están sobre ellos en el orden, esto causa caos. Y para ser un soldado, un buen soldado, hay que marchar en las líneas ordenadas, ¿no? Entonces, cumplir es obedecer la ley de Dios enseñada por los ministros y conformar es seguir las decisiones de sabiduría de los ancianos también. Así puedo estar sujeto a los ancianos. Segundo, apreciar y animar. Apreciar y animar. También podemos estar sujetos a los ancianos por apreciar su obra en el Señor y por animarles. Cuando estudiamos primero de Tesalonicenses, estudiamos este versículo o estos versículos de Pablo, dice en capítulo cinco, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Que los tengáis en mucha estima, que los aprecien mucho, es decir. Y nosotros sabemos que primero apreciamos el oficio del anciano, el oficio del pastor. pero también debemos respetar y apreciar también el oficial mismo. Esta distinción entre apreciar el oficio y el oficial en distinción aplica más a, por ejemplo, el gobierno. Nosotros en los Estados Unidos, nuestro presidente, nosotros debemos apreciar mucho y respetar el oficio del presidente. Es nuestro presidente. Y debemos honrar a nuestro presidente. Pero la verdad es que el hombre mismo, el oficial mismo, el presidente, en mi opinión, y es mi opinión, no es digno de mucho respeto el hombre mismo. Pero como presidente, sí le debo mucho respeto y mucha honra y aprecio mucho su oficio, aunque en este caso y en muchos otros casos, no tanto el oficial. A veces es así para una esposa a su esposo, que la esposa debe apreciar y respetar al oficio, mi esposo es mi cabeza en el orden de la familia, pero el hombre mismo puede ser deshonrable, puede ser perezoso, un borracho, puede mentir, puede ser un hombre horrible, y ella debe estar sujeta por apreciar y respetar su posición como la cabeza de la familia, pero el hombre mismo, si no es digno de respeto, no es respetable. Estamos diciendo que en el caso del ministro, no debe ser necesario hacer esa distinción. Debemos apreciar mucho el oficio del pastor, pero también el pastor mismo debe ser honrable, respetable, digno de mucho respeto. Entonces nosotros estamos sujetos a los ancianos cuando apreciamos su oficio, pero también cuando apreciamos al hombre mismo, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Si los ancianos gobiernan bien, son dignos de honor, son dignos de respeto y de apreciación, que los tengáis en mucha estima por causa de su obra. Aun cuando fallamos, aun cuando nosotros no hacemos todo perfectamente, el oficio merece respeto y apreciación, pero el hombre mismo debe también ser digno de estima y de apreciación. También debemos animar a los ancianos, animar a los ancianos. En primero de Tesalonicenses capítulo cinco, el mismo capítulo, Pablo dice, hermanos, orad por nosotros. Orad por nosotros. ¿Cómo puedo animar a mi pastor? Sobre todo con sus oraciones. Sobre todo orando que el Señor le bendiga al pastor para que pueda cumplir con su papel. Así como los miembros tienen su papel y deben cumplir su papel en el orden, etc. Así también los ancianos. Y nosotros necesitamos la ayuda del Señor, la fuerza del Señor, y los miembros pueden apoyarnos en oración. Todos pueden hacer esto. Y les ruego que oren por sus pastores. Necesitamos la ayuda de los miembros en la oración. No quiero decir, hermanos, siempre siempre quiero que me digan este sermón fue el mejor sermón que jamás. No, esto no es el ánimo que necesitamos. Sí, es bueno saber, este sermón me ayudó. Gloria a Dios. Esto sí anima al pastor, pero sus oraciones son sobre todo lo que necesitamos. Hebreos 13, que ya leímos, versículo 17, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Los miembros tienen una responsabilidad en cierto sentido para hacer que el trabajo del anciano sea más fácil. Porque si causan problemas o si no obedecen, si no están sujetos en el contexto de Hebreos 13, esto causa que no podemos hacer nuestro trabajo con alegría, que no os es provechoso, no es provechoso para nadie. Yo debo apreciar a mis ancianos y animar a mis ancianos en lugar de desanimar a mis ancianos. Yo puedo desanimar a los ancianos de la iglesia y esto no es estar sujeto a ellos, esto es desordenar el orden. debemos apreciar mucho su obra y debemos también animar a los ancianos en esta obra y la oración es la manera principal para hacer esto. Número tres, ¿cómo puedo estar sujeto a los ancianos? En tercer lugar, por contribuir y por cuidar. Primero, contribuir. Me refiero a contribuir económicamente a la iglesia. Esto es algo que apoya a los ancianos para que tengan lo que necesitan para hacer las cosas de la iglesia. Y contribuir económicamente a la iglesia es algo que Jesucristo ordenó para su pueblo. En primero de Corintios nueve, 13 al 14 dice Pablo, ¿no sabés que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar participan? Así también ordenó el Señor, es decir, Jesucristo, a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. La idea es que ellos reciben un salario por los que reciben la palabra dan un salario a los que predican la palabra y Pablo enseña lo mismo en Gálatas 6 al 7 El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye no no engañes Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre todo lo que el hombre sembrar eso también segará ahora bien lo que quiero que ustedes sepan es que en esta iglesia y en muchas iglesias hablan mucho de los diezmos o del diezmo y es importante saber que aunque si sea necesario ofrecer algo o contribuar una ofrenda a la iglesia no es necesario ni es obligatorio dar el diezmo el diezmo es el diez por ciento y el diezmo el diez por ciento no es obligatorio pero ofrendas si son obligatorias es necesario apoyar a la iglesia económicamente pero no debemos pensar esto significa el diez por ciento si quieren a veces me preguntan cuánto debo dar y digo no puedo decirte una cantidad o un porcentaje el diez por ciento es una buena idea es lo que el señor ordenó en el antiguo testamento pero no puedo obligar sus conciencias con esto no es la ley de Dios para su para su conciencia lo que sí debemos hacer es contribuir de las primicias no de las obras dar contribuir de las primicias de lo que el señor nos ha dado no las obras vamos a ver qué hay al fin del mes para el señor no debemos cuando recibimos lo que el señor nos ha dado de las primicias de la plenitud de lo que el señor nos ha dado ofrecemos una ofrenda al señor y lo hacemos no ok voy a hacer mi parte sino yo lo ofrezco al señor como un sacrificio como una ofrenda es un acto de adoración la ofrenda es una forma de adorar a Dios y decir yo yo consagro yo pongo aparte como algo santo para el señor las primicias de lo que él me ha dado yo lo doy a mi Dios como en gratitud y gozo y para adorar a Dios con mis cosas que son de él y son para él así debemos dar en lugar de ok pastor dime cuánto debo dar no estás pensando bien la manera correcta es decir de las primicias y como dice el apóstol Pablo en 1 de corintios así como el señor les ha prosperado algunos pueden dar más otros no tanto pero todos deben dar de las primicias no de las obras y con gozo y alegría no por deber y con resentimiento ok lo haré ok no voy a ofrecer una ofrenda a mi Dios que no es un diezmo pero si es una ofrenda y el apóstol Pablo dice Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado si no vas a contribuir nada no vas a recibir nada si ustedes no apoyan la obra del señor entonces la obra del señor decaerá todos deben contribuir no de mala gana sino con gratitud y con alegría y así esto es una forma de estar sujetos a los ancianos porque están apoyando el orden y nosotros ustedes saben usamos las contribuciones de la iglesia por muchas cosas más que los salarios del pastor los salarios de los pastores o algunos de los pastores son una como una mitad o algo del propuesto para el año entonces apoyamos a misioneros otras iglesias localmente y necesidades de auxilio y muchas otras cosas y también reparar el edificio que tenemos y mucho más todos deben dar todos deben contribuir y ofrecer al señor también me dije perdón dije cuidar como puedo estar sujeto a los ancianos por cuidar los unos a los otros los padres tienen un sentimiento de mucha alegría cuando ven a sus hijos resolviendo sus propios problemas entre sí decimos en nuestro corazón cuando no nos necesitan para resolver sus dificultades pensamos eso es lo máximo eso es lo mejor así también cuando los miembros de la iglesia se cuidan los unos a los otros o los unos por los otros esto apoya mucho a los pastores nuestro trabajo no estoy diciendo no queremos ayudar a los hermanos entonces ustedes háganlo no estamos diciendo hay hermanos que necesitan más ayuda y otros menos y la iglesia más saludable es la iglesia cuyos cuyos miembros se cuidan los unos a los otros y las escrituras tienen cuantos versículos que hablan los unos a los otros los unos a los otros entonces el cuidado pastoral en cierto sentido no es limitado a los pastores porque los hombres ministra no los hombres los miembros ministran a los miembros en muchas maneras diferentes y esto ayuda a los pastores porque nos da libertad para enfocarnos en los casos más severos o de más necesidad o de más urgencia y cosas así esto no es para librarnos del trabajo de ser pastores es para ayudarnos a enfocarnos en ciertas cosas entonces ustedes están sujetos a los ancianos cuando ustedes se cuidan los unos a los otros y también los dones de sabiduría bíblica y sabiduría en cosas como la consejería también no son limitados exclusivamente a los pastores los miembros también tienen dones en estas cosas y pueden contribuir y usar esos dones para servir los unos a los otros como ya dijo Pedro hace no mucho en esta carta cada uno según el señor les ha dado dones deben servir a los demás con estos dones si estar sujeto es conocer tu papel y cumplir tu papel y esto apoya a los demás en el orden cuidarse los unos para los otros para con los otros es algo maravilloso así como los padres que ven a los hijos resolviendo sus problemas entre sí tú piensas excelente yo puedo enfocarme en otra en otra cosa en este caso así también los miembros que ayudan a los miembros nos ayuda a nosotros mucho número cuatro considerar y consentir considerar y consentir como podemos estar sujetos a los ancianos los miembros de la iglesia deben considerar lo que los ancianos proponen y consentir si están de acuerdo según la palabra de Dios los ancianos perdón en las escrituras vemos que los ancianos dirigen dirigen en todo proponen pero cuando los ancianos dirigen y proponen esto no no es la última palabra están proponiendo no están imponiendo entonces si nosotros proponemos ciertas cosas es el deber de los miembros considerar lo que hemos propuesto y si están de acuerdo según la palabra de Dios consentir quiero repasar brevemente los casos en que los ancianos proponen y los miembros responden después de considerar lo que los ancianos les han propuesto en la recepción de nuevos miembros porque es que votamos o hacemos una votación cuando hay un nuevo miembro porque en Hechos 10 versículo 47 el apóstol Pedro dice ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pedro el contexto es Pedro predicando el evangelio a los gentiles que el evangelio ha llegado a Jerusalén a los samaritanos y ahora a los gentiles ellos también son incorporados en la iglesia son parte de la iglesia y Pedro antes antes de bautizar a estos gentiles él pregunta a los otros judíos creyentes que estaban presentes para preguntirlos para preguntirles él está dirigiendo les propongo que bauticemos esos esas personas que piensa porque no les da la oportunidad para decir que no por cualquier razón así también los ancianos decimos proponemos que recibamos a fulano y menguano para ser nuevos miembros que piensan a la iglesia nosotros proponemos estamos dirigiendo y la iglesia considera y deben también consentir si están de acuerdo en la elección de oficiales como ancianos y diáconos hechos seis cinco el contexto es la primera la primera vez que instituyeron el oficio de ser diácono el diaconado y había un proceso ustedes pueden leer el capítulo entero si quieren pero al fin dice agradó la propuesta a toda la multitud los apóstoles proponen la multitud los hermanos reunidos dicen que sí y eligieron a este Esteban y los otros diáconos la congregación participa por responder por considerar y responder Hechos 14 23 y constituyeron ancianos en cada iglesia por elección y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor entonces los ancianos dirigen en el proceso de nominar o nombrar nuevos ancianos pero la iglesia participa por elección dicen que sí o dicen que no en la disciplina Mateo 18 si no los oyere a ellos los pastores dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia denle por gentil y publicano la iglesia participa en los últimos pasos de la disciplina 1 Corintios 5 4 al 5 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros no solamente los pastores ustedes la iglesia y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo el tal sea entregado a Satanás cuando la iglesia excomulga a una persona no es que los pastores están excomulgando a tal persona la iglesia está excomulgando a tal persona los pastores si proponen y dirigen en todo el proceso pero los miembros participan en esto esto es como una clase de membresía pero si quieres saber cómo puedo estar sujeto a los ancianos estos son los deberes cómo cómo debemos hacerlo pero también es necesario reconocer o darnos cuenta de que si los ancianos proponen y dirigen pero los miembros no consideran esto es como un obstáculo en el proceso ¿no? si los miembros simplemente dicen pues los ancianos han propuesto esto ok 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 y no están pensando no están considerando esto sería la pereza en la membresía ¿no? la pereza de los miembros que pues los ancianos saben y claro que los ancianos debemos pensar que tienen sabiduría pero también los miembros tienen una responsabilidad para considerar y cómo puede uno consentir con una buena conciencia si no ha considerado cómo puede uno decir que sí si no ha pasado ni un momento contemplando la sabiduría de lo que los ancianos les han propuesto no puedes consentir con confianza si no has considerado lo que los ancianos proponen y si han estado en otras iglesias en que hay un pastor y el pastor tiene dominio de todas las cosas a veces tal pastor tiene miedo no quiere que la congregación considere lo que él ha propuesto porque él no está proponiendo él está imponiendo no debe ser así y si ustedes han estado en otras iglesias en que no fue necesario pensar o considerar no debe ser así y es diferente es diferente aquí debes considerar así como dijo en Hechos 6 agradó la propuesta a toda la multitud ellos dijeron que sí o Hechos 10 puede acaso alguno impedir el agua y todos dicen pues no vamos a bautizarlos la congregación participa y tú no puedes estar sujeto a los ancianos o sería un error pensar que estar sujeto a los ancianos es simplemente aprobar cualquier cosa que proponen esto no es tanto estar sujeto como rendir tu papel rendir tu parte rendir tu trabajo y tu responsabilidad en el proceso si 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 los miembros simplemente aprueban cualquier cosa que los ancianos proponen por qué ser miembros entonces no hay un orden solamente hay pastores y no nada más estar sujeto es cumplir y conformar y es cumplir con tus deberes que son en este caso considerar y consentir bueno no quiero enfatizarlo demasiado les dije que iba a añadir otro punto al fin número 5 asamblearse y adorar asamblearse y adorar ¿cómo puedo estar sujeto a los ancianos por conocer mi papel y cumplir mi papel en el orden establecido y esto incluye asamblearme con los santos con los hermanos y adorar y adorar a nuestro Dios ¿por qué estamos aquí? ¿por qué somos miembros de la iglesia? ¿por qué participamos en todo esto? porque queremos asamblearnos como una iglesia y adorar al mismo Dios por darnos la misma salvación en la iglesia hay un orden pastores y miembros sí pero todos nosotros somos herederos de la misma herencia herederos de la misma gracia tenemos el mismo señor el mismo espíritu el mismo padre y por asamblearnos y adorar a Dios nosotros entonces vemos nuestra unidad y nuestro propósito nuestros motivos más profundos y también las escrituras nos mandan que no que no debemos dejar de asamblearnos y abandonar la asamblea de Dios como dicen Hebreos 13 porque estamos aquí para asamblearnos y adorar a Dios y por venir fielmente asistir fielmente asamblearnos fielmente esto sí es estar sujeto a los ancianos porque los ancianos van a dirigir a la iglesia a reunirnos fielmente estar bajo el ministerio de la palabra de Dios participar en los negocios de la iglesia las cosas que acabamos de describir todo esto pero el el fin principal el el último fin y el primero y último fin es adorar a Dios adorar a Dios venimos porque los ancianos nos mandaron que viniéramos o hacemos esto para estar sujetos a los ancianos los ancianos no son el fin ni somos si estamos sobre los miembros y si si somos hay algo no algo alguien mucho más mayor que nosotros sobre nosotros ustedes no no vienen para agradar a los ancianos y bla 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 todos estamos aquí para adorar a Dios y los ancianos deben si recibe ya lo dije si mandamos es con la autoridad de Dios si enseñamos es con la autoridad de Dios si decimos vamos a asamblearnos es para adorar a Dios no un hombre no no una tradición el Dios vivo y verdadero igualmente así como los ancianos tienen que cumplir su papel igualmente jóvenes los que están bajo los ancianos estén sujetos a los ancianos como por cumplir y conformar apreciar y animar contribuir y cuidar considerar y consentir y también asamblearnos y adorar diez cosas que acabamos de describir que debe ser un gozo hacer estas cosas no son como dice el apóstol Juan y sus mandamientos no son gravosos sujetarnos por eso dije al principio hablar de la sujeción no debe provocarnos o no debemos tener miedo porque es bueno estar sujeto en un orden bueno en un orden establecido y un orden bueno es bueno sujetarnos es bueno que los ancianos hagan su trabajo y esto es estar sujeto al Señor es bueno que los miembros hagan su trabajo que esto es estar sujeto a los ancianos sí pero sobre todo estar sujeto al Señor Jesucristo eso no es bueno ni tengo miedo de decir estoy sujeto estoy sujeto al Señor Jesucristo y quiero que Él reciba toda la gloria y toda la honra y que yo como pastor yo quiero dirigir de tal forma que todos nosotros tengamos gozo en sujetarnos a Jesucristo y obedecer su voluntad y adorarle a Él que el Señor nos ayude a todos nosotros yo como pastor y también soy miembro de la iglesia yo tengo que hacer estas cosas también como miembro pero también soy pastor que el Señor me ayude a mí y a los otros pastores y que les ayuden a ustedes a estar sujetos a los ancianos de la iglesia para la gloria de Dios Amén Oremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!